Profe, profe, ¿qué es eso de blog de notas? ¿Por qué están hablando y tan emocionados? ¿Para qué sirve eso? Cuéntame, cuéntame qué es y cómo se instala. ¿Es gratis? Hola Flip Cerebrutes, qué bendición saludarlos. Sí Flip, es gratis. Vamos a hablar de blog de notas. Ayer el maestro René, muy amablemente René Vázquez, nos dio desde México un taller increíble de cómo funciona el blog de notas o el OneNote. Ya habíamos recibido unas capacitaciones increíbles en nuestros talleres de la profesora Mitzi, de los ingenieros Wilson, René, el maestro Banderas, el maestro Cortina. Uy, una cantidad de conocimiento siempre aquí en Cerebrute, lo mejor para ustedes y todo como nos gusta. Total y absolutamente en línea y modernizado. Lo más reciente del blog de notas lo traemos hoy, pero es bastante largo. No sé, de pronto saquemos un curso o una serie de videos. Hoy lo vamos a instalar y vamos a explicar para qué sirve y lo vamos a hacer como les gusta. Este es el Teams del estudiante, el Teams negro y este es el Teams del profesor. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a mirar cómo se activa, cómo se configura la configuración básica y ya más tarde o mañana miraremos cómo lo podemos hacer desde el celular, desde otros elementos. ¿Qué es el blog de notas? El blog de notas es una libreta que me sirve de pizarra, que me sirve de blog de cuaderno. Haz cuenta que es un cuaderno de materiales, tal cual. Fíjate, acá lo tenemos. El blog de notas proporciona los espacios necesarios para el alumno, para el profesor, para la biblioteca de contenidos, para que sea totalmente un lienzo colaborativo. Puedes rayar tú, pueden rayar ellos al tiempo, hay un espacio para que rayen solo ellos, hay un espacio para que rayes solo tú. Puedes cargar allí videos, audios, textos, escribir a mano, escribir con lápiz óptico. Lo que quieras hacer, haz cuenta que es el tablero de la clase, la pizarra de la clase, pero en un súper nivel que personalmente yo no conocía hasta allá, como nos lo hicieron llegar ayer. Entonces, la recomendación de Cerebrote y de toda la comunidad el día de hoy es instalarlo en todos sus equipos y lo vamos a ir explorando poco a poco. Vamos a hacer varios videos de esto para configurarlo, para cómo usarlo, cómo hacer una clase con blog de notas y cómo hacer que tus estudiantes intervengan allí. Lo primero es entender que el blog de notas solo lo puede instalar el profesor. Este es mi equipo de clase. Este equipo está recién creado, lo creé hace unos minutos. Miren, blog de notas, así lo llamé el equipo, blog de notas o OneNote. Y hace unos muy pocos minutos mandé este mensaje que mi estudiante ya recibió. Él está en el mismo equipo, mire, blog de notas y ya lo recibió. El negro es el estudiante, el claro es el del profesor. ¿Listo? Perfecto. Cuando el profesor instala un equipo de clase, cuando el profesor lo hace o se lo hacen a ustedes allá en su institución, aquí arriba vienen unos elementos, aquí arriba el tercero viene publicaciones, archivos y blog de notas. Por lo general es así. Hay mucha gente que los cambia. Búscate el que dice blog de notas. Acá arriba te lo estoy señalando, fíjate. ¿Listo? El estudiante, cuando yo como profesor lo veo, me dice, configúrelo, pero el estudiante no lo puede configurar. Fíjate, a mi estudiante le sale blog de notas de clase y le sale lo siguiente. Cuando tu profesor configura el blog de notas de clase, podrás accesar a él. Mientras tanto, nada que hacer. Es una pestaña que está ahí sin usar. ¿Listo? Entonces, si eres profesor, si eres el dueño del equipo, lo puedes hacer. Vamos a configurarlo rápidamente. Blog de notas. Doy clic. Paso número uno. Entro a blog de notas. ¿Cómo entro a mi blog de notas? Entro al equipo y ubico la pestaña en la parte superior. En todos los equipos de clase funciona. Para que lo tengas en cuenta, blog de notas de clase. Y para configurarlo, solamente le vas a dar clic acá. Pero hago una salvedad importante que nos hacía el profe René y la profe Laura ayer. Blog de notas y OneNote es lo mismo. Cambia el idioma. En español se llama blog de notas. En inglés lo llaman OneNote. O como lo pronuncien ustedes los bilingües. Pero es exactamente el mismo. ¿Por qué lo necesitamos saber? Para poder instalarlo en los teléfonos. Más tarde les mostraré en el teléfono cómo funciona. Por lo pronto, como profesor, le digo configurar un blog de notas de clase de OneNote. Me dice, oiga, voy a ampliarlo un poco. Me dice, oiga Luis, ¿quiere un blog de notas en blanco o desde un contenido existente? No señor, en blanco porque este equipo no lo tiene. Yo no lo había instalado nunca. Si yo ya tengo uno instalado en otro equipo, me funciona. Es decir, que el mismo equipo de clase que yo tengo para tres, para cuatro grupos, lo puedo hacer de una vez desde uno creado. Lo voy a hacer por ahí el miércoles, que tenga un poco más de espacio, en tres salones que tengo con el mismo curso. Para que se den cuenta. Por lo pronto, lo vamos a hacer en blog de notas en blanco. Me dice, aquí está el blog de notas de OneNote. Recuerden, blog de notas o OneNote es lo mismo para efectos de estas clases. ¿Bien? ¿Qué me está dando el blog de notas? Un espacio de colaboración. Es decir, un espacio en donde los estudiantes y yo rayamos al tiempo sin problema. Una biblioteca de contenido, donde yo cargo materiales para que el estudiante lea. No los puede editar, solo los puede ver. Una sección solo para el profesor, en donde yo como profesor puedo leer, puedo editar, puedo cargar, puedo ver, pero mi estudiante ni ve, ni siquiera sabe que eso existe. Ya se lo voy a mostrar. Y un blog de notas para el estudiante. A mí como profesor, me sale la lista de todos los estudiantes, pero al estudiante solo le sale el nombre a él. Es decir, que los estudiantes no pueden ver entre ellos sus blogs de notas. Sin flip, qué bien que estás conectado. Los estudiantes no se pueden ver el blog de notas entre ellos. Si quieres hacer evaluaciones personalizadas, cualitativas, por acá es el camino. Listo. Aquí no le tengo que seleccionar nada, simplemente siguiente. Cuando le doy siguiente me dice, ¿cuáles son las secciones que va a configurar? Y aquí hacemos una analogía muy importante. Esto es una libreta, una agenda, ¿cierto? Y esta agenda, lo que yo quiero decirles acá es, cada cierto espacio yo puedo colocar una materia o una asignatura. Es lo mismo, aquí le están dando un blog de notas lleno de hojas, lleno de hojas, y le están diciendo en cuáles pedacitos quiere partir su contenido. Ah, de acá a acá voy a hacer tareas, de acá a acá apuntes personales, de acá a acá compartido, y de acá a acá entregas. Listo. Aquí ya me da unas opciones básicas, que son muy buenas. Material entregado, donde yo coloque todo lo que yo le doy a mis estudiantes. Notas de clase para que cada uno lo raye como quiera. Deberes, que se puede llamar también tareas, inclusive, este sí, podemos cambiarlo, ¿sí? Y cuestionarios para lanzarles forums. Se pueden lanzar forums, profe, esto es una locura. Lo vamos a explorar muy bien. Yo puedo agregar o quitar secciones aquí o más adelante. No se preocupe, digamos que esta es la configuración básica de exploración, y usted simplemente lo que tiene que hacer es mirar si los nombres le corresponden y decirle crear. Estas carpetas se crean para usted como profesor y para cada uno de sus estudiantes las mismas. Las mismas porque necesitamos hablar el mismo idioma. Le digo crear y él arranca a crearlo. A mi estudiante todavía probablemente no le salga nada. Vamos a ver en qué está. Mírelo. Nada que hacer. Bien. Vamos a ver ahorita cómo le cambia la cara a este blog de notas de una manera muy interesante. Mientras que se carga, nosotros, aquí en el blog de notas, vamos a tener todo el material acumulado semana a semana. Tú puedes hacer secciones por todos los días, por todas las semanas, por todas las clases, como quieras. El espacio es muy, 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 muy grande. Listo. ¡Wow! Te damos la bienvenida a blog de notas de clase. Está configurado. Ojo. Puedes colocar y almacenar documentos de texto, imágenes, notas escritas, notas a mano, datos adjuntos, vínculos, archivos de voz, videos y mucho más. Imagínense que ayer el profe nos decía qué simuladores podemos cargar. Pero poquito a poquito vamos a ir avanzando. Esto es su blog de notas. Fíjese que aquí no salía nada y ahora sí sale. ¿En dónde? En el equipo. Dentro de mi equipo, acá, en las pestañas de arriba, me sale blog de notas de clase. Ya está configuradito. Ya, ya puedo empezar a utilizarlo. ¿Qué pasó con mi estudiante, cierto? Equipo. Blog de notas de clase. ¡Ay, qué nervios! Sí, miren, le salió. Sí, le salió. Y miren lo que le dice. Me voy a ampliar porque este señor, que es un estudiante, no tiene todos los permisos que yo tengo como profesor. Por ejemplo, esta sección es de solo lectura. Ya las voy a explorar rápidamente. Ese es el video de hoy, instalación. Pero aquí me está diciendo, mire, el profesor ya cargó algo, pero esto usted no lo puede borrar. No lo puede hacer un enter, ¿no? Esto es solo de lectura para que usted vea. Profe, para empezar, ya ganamos. ¿Quiero compartir contenidos que solo lean? Véalo. Ahí está. De una, sin tener que irse por allá adentro. Eso es de configurar permisos y demás, ¿no? Ahora, el blog de notas, fíjese, tiene una interfaz muy parecida a la de PowerPoint, la de Word, muy Office. Puedo subrayar, puedo cambiar el título, puedo dar formatos, puedo dar negrillas, ¿sí? Puedo colocar textos, imágenes, audios, videos, lo que yo quiera. Él va a trabajar acá. Esta aplicación también se puede descargar a su computador de escritorio, sea Windows o sea Mac. La recomendación que nos hacía el profe ayer para efectos de trabajar lo más rápido posible es que la hagamos aquí desde Teams, que él se va cargando lo más rápido posible. Aquí arriba hay una nubecita y me dice que este tiene sincronización inmediata. Sincronización inmediata. Lo voy a ampliar. Mire lo que me dice. Me dice, estado de sincronización, chulito. Cada vez que yo muevo algo, fíjese lo que va a pasar allá. Empieza a dar vueltas y se actualiza solito. Y en muy pocos segundos, 3, 4 segundos, ya cambió. Mírelo. Y me dice, actualización, lista. Vamos a ver qué pasa con el del estudiante. Miren que acá, en este, que es el del estudiante, yo vengo a publicaciones, blog de notas de clase y en poco tiempo, en muy poco tiempo, mire, ya me hizo el ajuste de acá y ya me hizo el ajuste de acá. ¿Sí ven? Es solo lectura, pero sincroniza bastante rápido. Es decir, que lo que yo voy rayando, él lo va a ir viendo bien. Vamos a ver qué pasa. Este es el ambiente básico. ¿Cierto? Acá yo puedo dictar. Es increíble. Miren, es, 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 miren esto nada más. Yo quedé fascinado. Español, México. Bien, vamos a ver qué pasa. Discúlpenme, profes. Se me olvidó decirles primero que lo configuraba. En el otro ya lo tenía configurado. Hola a todos. Hoy vamos a trabajar con una herramienta muy poderosa. No tengo que escribir ni siquiera. Lapsus momentus. Discúlpenme. Lo primero antes de editar es aquí, flechita para abajo, en qué idioma le voy a editar. Lo tenía en configuración automática y pues no me identifico bien. Vamos a borrar este. Listo. Es decir, que también te ayuda para tus escritos. Ya lo acabaste de ver y funciona muy bien. Listo. Esta es la interfaz básica. Aquí puedes insertar, puedes dibujar, puedes darle todos los elementos necesarios, cual Word, cual PowerPoint, inclusive Excel. Pero, eso lo vamos a adentrar en otro video. Lo que te quiero decir hoy para no alargar este video es, esta interfaz se compone de unas pestañitas adicionales a la izquierda. Estas pestañitas adicionales me dicen mostrar navegación y me dice mostrar búsqueda. Yo, en este momento, le voy a decir que muestre la navegación. Y acá es en donde viene la magia inicial del blog de notas. ¿Cómo puedo trabajar en una carpeta que mi estudiante tenga? ¿Listo? Miren lo que me abrió. Me abrió. Esto es solito. Yo no hice nada. Solo con la configuración. Bienvenido. Aquí hay unos espacios de bienvenida. Si los quieres leer, te da muy buena información. Inclusive, tienes asistencia técnica, tutoriales y demás. ¿Sí? Segundo, biblioteca de contenido. Entonces, cuando yo vengo acá, acá, y le digo biblioteca de contenido, uso de la biblioteca es el primer elemento. Aquí me dice todo lo que hace la biblioteca y me está diciendo, puede cargar aquí todo lo que usted quiera, pero el estudiante solo lo va a poder leer. Entonces, yo puedo agregar una página. Fíjense acá abajo, abajo. ¿Sí? Allá. Dice agregar página. Voy a agregar una página. Y aquí voy a colocar lectura de la semana. ¿Cierto? Y aquí voy a cargar una lectura. Puede ser un Word, puede ser un Excel, puede ser lo que sea. ¿Listo? Vamos a insertar un archivo, una tabla, una imagen, un vínculo o lo que usted quiera. ¿Listo? Archivo. Insertar datos adjuntos. Voy a elegir un archivo. ¿Sí? No sé, cualquiera. Puede ser un formatico normalito. ¿Listo? Bien. Aquí la inserto. Y esta va a ser la lectura de la semana. Él empieza a cargar. Después de que carga, ya el estudiante lo va a tener acá. Y puede, vamos a mirarlo ahorita, puede verlo. Póngale mucho cuidado. Este es el del profesor. ¿Cierto? En uso de la biblioteca, lectura de la semana. Esa va a ser la lectura de la semana. Y cada semana yo le voy a agregar cositas. ¿Listo? ¿Sí? Para inglés, para lo que quieran. Vuelvo al Teams de mi estudiante. Vuelvo al menú de la izquierda, acá. ¿Cierto? Y le digo, biblioteca de contenido. Uso de la biblioteca. Miren, lectura de la semana. Ya lo hizo. Y fíjense que ya tiene acá el documento de esa lectura. Si yo le doy doble clic como estudiante, él me pregunta, ¿lo quiere descargar? Sí. Podemos hacerlo, podemos leerlo. O inclusive, o inclusive, si estuviera en la aplicación, lo puede leer inmersivamente. Lo que pasa es que lo tengo en web para poder hacer de estudiante y de alumno de una vez. Ahí está. Esas van a ser las lecturas. Él lo tiene. Si lo tiene en teléfono, también lo puede descargar. Luego lo elimina. No hay ningún problema. Listo. Entonces, la biblioteca funciona para que usted como profesor les comparta material que ellos solo puedan leer y todos perfectos. El espacio de colaboración es espectacular. El exclusivo para profesores es más, más, más espectacular. Pero para no alargarnos, exclusivo para profesores, todo lo que yo coloque aquí lo voy a ver solo yo. Mi estudiante no lo ve. Mi estudiante solamente tiene una carpeta que se llama biblioteca de contenido. ¿Cierto? Vamos a ampliar un poco. Y espacio de colaboración junto con la carpeta personal de él. Pero en espacio de colaboración y en biblioteca lo comparte con el profesor. El del profesor no lo ve él. Exclusivo para profesores. Es para que usted, profe, escriba ahí lo que quiera, guarde todo lo que quiera, que nadie más lo va a ver. Uso del espacio colaborativo. Para eso vamos a hacer un video general, pero ojalá que en estos minutos le pueda servir. Agregar página. En espacio colaborativo, agregar página. Listo. Ahí nos va a demorar un minutito. Le damos Enter. Y nos dice, ¿cuál es el nombre de la sección? Muestra. Y le digo aceptar. ¿Sí? Rayemos. Muestra. Mejor. Vengo a dibujo. Y empiezo a dibujar con el lápiz, si quiero, como profesor. ¿Sí? Y el estudiante viene a lo mismo, espacio de colaboración. Acá está en biblioteca. Vengo, espacio de colaboración. Muestra. Miren, ya salió lo que el profesor hizo. Y el estudiante también puede hacer algo. ¿Cierto? Hola, profe. Qué buena herramienta. Y cuando el estudiante escribe o raya, el profesor en pocos minutos, en pocos minutos, en muy, no, ni minutos, en segundos, empieza a ver esos ajustes. Espérate un momentico y lo vas a ver. Es bastante bueno ahorita. Tengo un correo electrónico de mi institución, un correo electrónico a parte externo, por eso se demora unos segunditos, pero te va a funcionar súper bien. Esto que el estudiante carga ahí y deja listo, en muy poquito tiempo le va a salir al profesor. Si es de la misma institución, va a ser supremamente rápido. Ayer hicimos la prueba y funciona muy bien. Entonces, el espacio de colaboración puede funcionar para cargar imágenes, para rayar imágenes, para hacer matemáticas. Lo vamos a profundizar, vuelvo y te digo. Pero básicamente tienes esos tres espacios. Biblioteca de contenido, para que el estudiante lea. Solamente lee, no puede editar. Espacio de colaboración, para que el estudiante y el profesor compartan un espacio, lo rayen, lo generen, generen toda su interacción. Y el exclusivo para profesores, solo para que tú como profesor tengas la información necesaria. Desde exclusivo para profesores o desde cualquiera, podemos mandar tareas y podemos colocar otros elementos. Bien. En este momento, este espacio colaborativo entre el estudiante y el profesor, si en tu institución lo tienen todos con el mismo correo electrónico, mírenlo, salió, ¿sí? ¿Cuánto se demoró un minuto? Lo que el estudiante me hizo. Si en tu institución tienen el mismo correo electrónico con el mismo dominio, todos, o sea, todos tienen el correo institucional, lo que el estudiante haga y lo que el profesor haga va a tener una muy, muy buena movilidad porque todos los servidores van a estar en el mismo punto. Mire, ahí ya le salió. Básicamente así se instala el blog de notas. ¿Te quedó claro, Flip? Ay, sí. Pero, ¿y qué puedo hacer ahí? Buena herramienta. ¿Qué podré hacer? Flip, Flip, calmado. Hasta ahora lo vamos a instalar. Nos falta instalarlo en el teléfono. Lo vamos a hacer. Pero por hoy, por hoy, dejémoslo ahí. Instálalo. Y con mucho gusto te vamos a decir cómo lo vamos a manejar entre todas las cosas acá en Cerebrote. Estamos muy felices, muy felices porque todo se ha venido dando y se ha venido dando muy bien. Los profes llegan, comparten, se van felices, nos vamos felices. Por favor, comparte todo eso con todos. Creo que eso no lo había dicho en ningún video. Todos los recursos que tenemos en Cerebrote, todos estos videos de YouTube, son para que lo compartas, para que lo lleves. Todos tienen licencia, inclusive, de Creative Commons, los que hemos hecho en YouTube, para que te lo lleves y lo compartas con tus compañeros. ¿Estás pensando cómo hacer una mejor clase para tus estudiantes? Ahí estamos. Ahí está Cerebrote. Toda una comunidad de más de mil profesores entregada para que Latinoamérica tenga clases de óptima calidad. ¿Bien? ¿Qué vimos hoy? Pimbo Blog Bienota. Síguenos, suscríbete, déjanoslo aquí, déjanos un comentario, un mensaje. Si quieres venir a nuestros talleres son los días sábados. Ya, todo, 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 todo aquí en Cerebrote. Feliz domingo para todos, los dejo, me voy a buscar el almuerzo y muy feliz de estar todos los días pensando en que esta comunidad crezca. Yo soy Luis Fernando Botero, hasta pronto. Y yo soy Flip. Gracias, profe. Sí, Flip. Gracias, un abrazo. Chao.